Hoy, en Primero la Gente, visitamos la unidad de terapia intensiva neonatal dependiente del Hospital General San Juan de Dios. El personal médico de esta unidad, junto al personal del hospital, inició una campaña permanente de recolección de pañales y leche para los neonatos que se encuentran internados en esta unidad. Bueno, sí, bueno, la unidad de neonatología del Hospital General llegan pacientes con escasos recursos, generalmente los bebitos prematuros, ¿no? Que se quedan con una estancia prolongada por la prematurez. Eso conlleva un gasto en lo que es los pañales y la leche. Son leches de prematuro, leches semiduralizadas que tienen un costo elevado que hay veces a los familiares, a las mamás, por el costo no pueden solventar esto. Y sería de gran ayuda, ¿no? Poder, más que todo, poder progresar la evolución favorable de estos pacientitos, ¿no? Ya que son pacientitos muy delicados y críticos. Sí, efectivamente, ya que el control de estos bebitos es cada tres horas. Entonces, 24 horas son ocho pañales que usa por paciente, ¿no? Entonces, haciendo una tasa de internación, la terapia intensiva está con cinco unidades, la terapia intermedia tiene hasta 20 unidades. Entonces, la cantidad de pañales es elevadísima, ¿no? Y es a diario, son ocho pañales diarios. Y el tiempo, como le dije, el tiempo de internación es muy prolongado, que se hace a momentos a los papás, más que todo puede solventar este insumo, ¿no? Para sus bebitos. Sí, efectivamente, sí, son insumos, ¿no? Importantes, diarios, ¿no? Ya que los medicamentos, como lo que es el sistema único de salud, pero los otros no, los otros sí somos aún ya gestionados por los padres y, como dijimos, son descasos recursos los que vienen y no, sí, sería llamar a la población poder realizar una donación, ya que los pacientes se les van a agradecer, ¿no? Que son pacientes que están luchando por su vida. Bueno, el servicio de neumatología está a 24 horas, ¿no? El servicio de lo que es jefatura, que podría pasar en lo que es el servicio de neumatología en el hospital general, es hasta, la jefatura está hasta mediodía, ¿no? También podrían ser las donaciones, seremos agradecidos por las mismas. Las donaciones serán recibidas en la unidad de neonatología o en la jefatura del hospital general. Esta campaña tiene el objetivo de ayudar a los recién nacidos que luchan por su vida en la unidad de terapia intensiva neonatal.